Se que tiendo a ser una bola de nieve con todo Yo a las seis vamos a preguntarnos lo todo No, no quería ver el spoiler Prefería no saber dónde, no saber cuándo, no saber cómo No voy a utilizar la verdad universal para adivinar eso Hasta salir a caminar puede traer efectos adversos Y no, no es fácil eso ya lo sé Pero sentir los truenos hace que valga la pena llover Y es que se viene haciendo así hace tanto tiempo No entiendo cuándo va a ser el momento perfecto Sé que tiendo a ser una bola de nieve y no se cabecea No me puedo ver, empiezo a correr y termino rompiéndolo todo No, 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 no Sé que no es fácil No sos vos, soy yo No, 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 no No, 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 no De que fuera así no fuera como yo De quedar en el mismo lugar Lo por hecho, yo lo doy por sentado Tardo temprano pasa, no voy a poderte mirar Está pronosticado, lluvia todo el año Pensar para vacacionar, nunca va a ser igual No hay manera de traer a las ideas acá Solo anoniza, déjalas de atar Que duelen, que vuelan Sé que tiendo a pensar de más Y no dame cuenta Crear la fortuna infinidad, regalar las flores muertas No, no, no quería saber qué es lo que iba a pasar Mmm, prefería entrar Sin ver y dejarme ser ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!